San Corrado Confalonieri, eremita franciscano. Febrero, día 19. Nació en 1290 en una familia noble de Piacenza. Amante de la vida de corte, se convirtió en terciario franciscano después de una jornada de casa que causó un grave incendio. Él y su esposa donaron todos sus bienes a los pobres. Vivió como un ermitaño y asistió a los enfermos. Murió en noto en 1351. Gracias.